El gobernador Arturo Núñez Jiménez convocó a no destruir la democracia y a quienes estén inconformes con los resultados que arrojen los cómputos distritales y municipales acudan a los tribunales para que por la vía jurisdiccional se diriman las discrepancias. Núñez Jiménez invitó a la ciudadanía a dar seguimiento a los cómputos distritales y municipales que se realicen este miércoles, en donde se pueden contar de nueva cuenta los votos. Resaltó que si prevalecen las dudas sobre el resultado de las elecciones, los partidos políticos pueden acudir ante los tribunales electorales, que han mostrado su imparcialidad para dirimir las controversias electorales. Y ha llegado a anular dos elecciones de gobernador, una de ellas en Tabasco, otra en Colima, porque no está comprometido con ninguna autoridad estatal. De tal manera que no hay que dar tantos brincos estando en suelo tan parejo. Vamos a ser demócratas de adveras, no nada más cuando ganamos. Núñez Jiménez insistió en que para que la democracia funcione se requieren de leyes, instituciones y autoridades que cumplan con su tarea, pero también de la responsabilidad democrática de los actores políticos. Señaló que para los comicios de este año se creó el Instituto Nacional Electoral, además que los consejeros de este organismo fueron electos por la Cámara de Diputados Federales y los magistrados de los tribunales electorales por los senadores. Además, se contó con una nueva legislación en la materia, en la que se contemplaron las candidaturas independientes, así como la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Y es que enfatizó que la jornada electoral del domingo se desarrolló con tranquilidad, en la que participaron casi el 57% de los tabasqueños, porcentaje mayor al del promedio nacional, por lo que reiteró su felicitación a la actuación cívica ciudadana. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.